Good morning, buenos días chicos, let's start, empecemos. Exercises, ejercicio, rate the questions, lee las preguntas, and answer them, responden las according to your abilities, according to your abilities. Chicos, vamos a responder de acuerdo a las habilidades que cada uno de nosotros posee, ¿sí? Then you make sentences to be true for you. Y luego vamos a formar oraciones de acuerdo a las respuestas, ¿no? Que nosotros hayamos colocado. Number one, número uno. Can you play chess? Can you play chess? Play chess. ¿Puedes jugar ajedrez? Bueno, en mi caso la pregunta es para mí. Can you play chess? ¿Puedes jugar ajedrez? No, I can't. Sí, yo no sé jugar ajedrez, así que yo pondré no, I can't, ¿sí? No, I can't. No, yo no puedo. De repente tú sí sabes, entonces tú pones yes, I can't. Ahora, tengo que formar una oración de acuerdo a mi respuesta. Como en mi caso, no, I can't, yo no puedo, tiene que ser una oración negativa. ¿Y cómo empiezo? I, ¿qué más? I can't, ¿cierto? I can't. Dos posibilidades, ¿cuáles son? Mira, son esas. I can't not, ¿sí? O lo otro que podrías hacer, si no quieres agredir, si no quieres trabajar con la forma completa, sería la contracción. ¿Cómo? Le agregas el apóstafo y la T. Y ya está, es una negación. I can't y continúas. Play chess. I can't play chess. Yo no puedo jugar ajedrez. I can't play chess. Número dos. Número dos. Can you ride a bike? Can you ride a bike? ¿Puedes manejar bicicleta? ¿Puedes montar bicicleta? Can you ride a bike? Well, I can't. Bueno, chicos, en este caso yo sí puedo, entonces yo responderé, ¿y esa hay qué? ¿Y esa hay qué? Afirmativa. Entonces, mi oración tiene que ser afirmativa. ¿Cómo responderé yo? ¿Ay? ¿Sí? ¿Qué sigue? ¿Quién? Porque es afirmativo. ¿Ay, quién? ¿Qué pasa, profesora, si yo le pongo así? Eso que es negativo. Y en mi caso, para mí no va, porque mi oración debe ser afirmativa, ¿sí? De repente, si tú todavía no sabes manejar bicicleta, sí le podrías hacer en negativo. Entonces sería, I can't ride a bike. I can't ride a bike. Yo puedo manejar bicicleta. I can't ride a bike. Chicos, repito, deben contestar de acuerdo a sus habilidades y las oraciones tienen que ser de acuerdo a las respuestas, ¿no? Si es acá negativo, oración negativa. Si es afirmativo, oración afirmativa. Thank you. Gracias.